Si me quitaran totalmente todo Si por ejemplo me quitaran el saludo De los pájaros O los buenos días del sol sobre la tierra Me quedaría aún una palabra Aún me quedaría una palabra ¿Dónde apoyar la voz? ¿Dónde apoyar la voz? Si me quitaran las palabras o la lengua Hablaría con el corazón Si me quitaran una pierna Para sembrar los surgos de la tierra Para escribir todas las playas Con tu nombre Amor mío 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 Gracias.